La designación de Argentina Hungría como candidata a la vicealcaldía por el Distrito Nacional ha generado opiniones encontradas. Algunos y la mayoría en favor de su designación porque entienden que representa un sector minoritario de la población dominicana que regularmente ha sido desatendido o que no cuenta con representación en las instancias de poder en nuestro país y otros que entienden que ha sido una mala designación o que han catalogado su decisión o su elección como un acto populista. Lamentablemente la política en nuestro país se ha convertido en los últimos años en una práctica violenta. Vimos el caso reciente de la muerte de Febrillet y otros casos que pudieran resaltarse. Pero vale la pena que en esta etapa de la campaña electoral se humanice este proceso seleccionando a una joven por demás afectada con la delincuencia en nuestro país pero que sobre todo ha podido dar un ejemplo a lograr convertir una dificultad en su vida en una gran fortaleza y sobre todo en dedicarse a trabajar por las personas que como ella sufren de una discapacidad. Es importante pues enterarles de que recientemente su candidatura fue rechazada porque no cumplía con los requisitos de la ley 176-07 sobre municipios en cuanto a su domicilio electoral y residencia. La pasada semana, el miércoles específicamente, la Junta Central Electoral, luego de un proceso de apelación que agotó el Partido de la Liberación Dominicana a través de sus abogados, revocó esta decisión con las pruebas que presentaron en cuanto al domicilio que Francina ha venido pues teniendo en los últimos años con sus actividades profesionales. De manera muy particular considero que desde el punto de vista político y reitero lo que he dicho en otros de mis comentarios, que Francina es un ejemplo a seguir y este tipo de casos deben ser emulados en nuestra sociedad, pero igual que políticamente ha sido una estrategia muy positiva y muy inteligente por parte del alcalde porque logra además ganar esa población de discapacitados o personas con discapacidad que actualmente rondan por el 13% en nuestro país. Pero no solo eso, es dar un mensaje de inclusión, de que pueden desarrollarse políticas incluyentes para todas esas personas y de que nuestra ciudad, en este caso el Distrito Nacional, pues irá implementando otro tipo de proyectos interesantes con la participación de Francina. Ojalá y lo que resta es que en caso de que logren ganar esta sindicatura, se les deje trabajar y que Francina se pueda empoderar de todas esas acciones y proyectos que ella promueve siempre a través de su fundación. Para mí y en lo particular, y tengo las responsabilidades reiterarlo, es un ejemplo a seguir y estoy sumamente de acuerdo y me identifico con la selección de Francina como candidata por su trayectoria y por el ejemplo que puede dar y que da a la población, a los jóvenes y a nuestros políticos en sentido general, de que hay que adecentar nuestra política. Siempre nos quejamos de ciertas personas que han incursionado en la vida política, sindicalistas, personas violentas y muchas otras que quizás no cuentan con la capacidad y competencia de ejercer una función pública. Y sin embargo, cuando personas de la valía de Francina, Hungría y muchos otros que como ellas se pueden citar, se acercan a un espacio político, entonces los criticamos. Y como dirían popularmente, palos y boga y palos y no boga. Qué bueno que personas como ella se acerquen a la política y que en nuestro país en los próximos años podamos tener mejores representantes.